Familiares de los ciudadanos detenidos por donar agua denunciaron arbitrariedades contra los presos políticos en las celdas de auxilio judicial. Neymelisa B. Hernández Ruiz, de 25 años, del grupo mejor conocido como Los Aguadores, por haber sido secuestrada por la policía mientras entregaba agua a las madres que participaban en la huelga de hambre el 14 de noviembre, tiene problemas de salud que requieren atención médica especializada, que no estaba siendo brindada. El viernes 13 de diciembre se desmayó y no recibió ningún tipo de atención médica. Su condición empeoró y el domingo 15 de diciembre a las 3 de la tarde sufrió un segundo desmayo al punto de ponerse morada, según sus compañeros. Sus compañeros y compañeras de celda, incluyendo el grupo de Aguadora Olga Valle, Olama, Hurtado, Ivania Álvarez, Amaya Copen y Wendy Juárez, empezaron una campaña de desobediencia carcelaria. Rehusándose a recibir comida, lo que fue difundido en redes sociales como huelga de hambre, demandando que Neymar fuese atendida y su vida protegida. Una hora después de haber empezado la desobediencia carcelaria, el sistema penitenciario decidió sacar a Neymar Hernández de su celda y dos horas después fue trasladada al centro de salud Sócrates, donde la ubicaron en una habitación oscura. Neymar puso su molestia al estar ahí, recibiendo los siguientes comentarios denigrantes de sus policías custodios. El más relevante es, dejen que se muera esa perra ahí. Por otro lado, las madres de presos denunciaron el asedio policial que sufrieron en una vigilia realizada con los hijos de los detenidos en Nagarote. Este gobierno no anda viendo si son niños, si son viejitos, a ellos no les interesa, a ellos siempre asedian y hacen de que los niños se pongan mal, porque los niños en cuanto vieron a los policías subirse arriba del bus, comenzaron a estar histéricos, llorando, nerviosos. Uno de los niños decía, uno de esos fue que se llevó a mi papá. Entonces nosotros por eso tratamos de no hacerlo público, la ubicación exacta de donde nosotros teníamos la vigilia. Desgraciadamente parece que la información se salió de las manos de nosotros, porque como le repito, cuando nosotros veníamos, la policía exclusivamente dijo, ese es el bus que estamos esperando, tómenle foto a todos los que andan ahí. Al propio conductor le tomaron foto a su cédula y a su licencia, le tomaron foto al bus, alrededor, a su placa, y ya nosotros tuvimos que tomar otro tipo de medidas antes de llegar a Managua. Tuvimos miedo de que nos estuvieran esperando y tuvimos que bajarnos antes de donde nosotros teníamos previsto bajar. Asimismo se informó que la policía impidió el ingreso de Juan Sebastián Chamorro a la visita familiar de su prima Olama Hurtado. No se logró que Juan Sebastián visitara a mi hermana Olama, un acto bien arbitrario, donde ellos con nombre y apellido, dijeron, ustedes no pueden, usted no puede visitar a su sobrina, y únicamente lo puede hacer su hermano, cuando el resto, los demás familiares, tenían el derecho de ser dos familiares por reo. Marcos Medina, Noticias 12.